El cineasta Héctor Scola, autor de clásicos como Feos, Sucios y Malos, El Baile y Un Día Muy Particular, murió a los 84 años esta noche en Roma, informó la prensa italiana y la agencia ANSA. El guionista y cineasta nacido el 10 de mayo de 1931 en Trevico, sur de Italia, se encontraba en estado de coma desde el domingo pasado en un policlínico de Roma. Formado como la tradición de la comedia italiana de posguerra, escribió numerosos guiones antes de debutar como director con Parliamo Didone, en 1964, y el último fue el documental ¿Qué extraño llamarse Federico?, acerca de su colega Federico Fellini. Trabajó en la tradición de la comedia italiana de la posguerra, con películas caracterizadas por temas psicológicos y políticos, y fue miembro del Partido Comunista Italiano. Vivió en una casa con una familia muy numerosa, muy similar a la que pintó en su película La Familia, del año 1987. Su obra más autobiográfica, donde relata la vida de una familia numerosa a través de cinco generaciones, cubriendo 70 años de historia europea, comenzando en la Primera Guerra Mundial, sin moverse nunca de los límites de la casa, reflejando la familia, los cambios de la sociedad a través de los años. Este es el día de mi bautizo, celebrado en la casa del nuevo barrio de Prati, recién comprada con el dinero de mi abuelo, dentro de 20 años será nuestra. Del grupo que posa para la fotografía de rigor, mi abuelo es el que está sentado en el sillón, y yo soy el que está embutido en el portanfa. Me sostiene, no con mucha seguridad, la pequeña Adelina, sobrina de nuestra criada Nuncia, que se entrevé al fondo, a la derecha. Quietos.